Y regresaron los incomparables de Nueva York Publicidades en Speedy Ya vi de acá WAPA, WAPA, WAPA Chauzki y Ches Grupo Los Ops Desde Brooklyn, Nueva York Publicidades en el famoso Scrapy Me estoy enamorando de ti Y quisiera saber Si tú sientes lo mismo por mí Me estoy enamorando de ti De tu forma de ser No me digas que no Yo le confío a mi amor Que el inicio de esta relación No sentía nada por ti Y decía que tú serías Es la última en que me fijaría Pero empecé a conocerte Y empecé a enamorarme De tus detalles De tu belleza De tu forma de ser Me estoy enamorando de ti Y quisiera saber Si tú sientes lo mismo por mí Me estoy enamorando de ti De tu forma de ser No me digas que no Y échale Son tu chamaco Y la pavos y sin la publicidad Es mi fiesta De conciencia Gózalo Públicidad de centristos Y la pavos y sin la publicidad Y el fiesta Y yo me pregunto Si tú no te das cuenta Que el amor está colocando tu puerta A tu vida yo quisiera entrar Y entregarte esta ganas de amor Y yo me pregunto Si tú no te das cuenta Que el amor está llegando a tu puerta A tu vida yo quisiera entrar Y entregarte esta ganas de amor Me estoy enamorando de ti Y quisiera saber Si tú sientes lo mismo por mí Me estoy enamorando de ti De tu forma de ser No me digas que no Mami K Este es tu grupo fabrieto Los DJs Brutum Los Mons Como la cosa El sonido San Diego El conquistador De Brutum No va Yo Me estoy enamorando de ti Y quisiera saber Si tú sientes lo mismo por mí Me estoy enamorando de ti De tu forma de ser No me digas que no Tendré No me digas que no No me digas que no No me digas que estas ganas de amor MeAL No me digas que no